El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Echelecu, recorrió junto a un grupo de periodistas el Complejo Habitacional Alto de los Lagos, un componente del proyecto Renovación Urbana de Colón. El ministro informó que entre abril y mayo del año 2017 se tiene programada la entrega de los mil primeros apartamentos y adelantó que con la primera gran mudanza, luego se realizarán otras parciales de 500 familias cada 60 días. Son 5 mil unidades de apartamento, de eso estamos hablando que puntualmente alrededor de 26 mil personas son las que se van a mudar a la residencial de Alto de los Lagos. Pero cuando hablamos del impacto que tiene el proyecto, no solamente en las obras de infraestructura en Alto de los Lagos, que va a beneficiar a muchas familias del sector de Cativá, incluso el corregimiento de Cristóbal, sino que también estamos hablando del impacto que va a tener dentro de la ciudad de Colón. Durante el evento, el titular de Vivienda explicó el proceso de capacitación de las familias que ocuparán las 5 mil unidades de vivienda. Actualmente, 2 mil familias han sido entrenadas en aspectos como convivencia familiar y cómo cuidar las nuevas infraestructuras. Ustedes pueden ver, ya estamos hablando de más de 1.400 apartamentos que se han levantado su estructura, trabajando a muy buena velocidad en lo que es terminar los acabados, hacer la infraestructura. Ya hemos terminado de capacitar el primer módulo de 1.052 familias. Estamos ya en el proceso de terminar el segundo módulo. O sea, que estamos hablando de más de 2.000 familias colonesas que ya están siendo capacitadas, parte de las 5.000, para poder recibir estos apartamentos. Bueno, y en efecto contento, estamos hablando de 2.400 trabajadores coloneses que están viendo la oportunidad aquí en este proyecto, en esta inversión y cómo son parte de ellos de la transformación de la vida que van a tener. En la ciudad de Colón, según el ministro, hay un avance del casi 90% del soterramiento de los cables. No habrá más problemas con las aguas hervidas y los parques serán remozados. En el recorrido también participaron integrantes del consorcio Nuevo Colón.